Hola, ¿qué tal a todos cracks? En este vídeo os voy a mostrar los secretos que nadie ha visto de Skibby the Toilet 77 parte 2. Algunos de estos secretos nos revelan lo que va a pasar en un futuro de la serie y también hay algunas cosas que también nos revelan que efectivamente los titanes van a estar regresando en la parte 3 de Skibby the Toilet 77, es decir, en la próxima parte, tal y como se había filtrado por parte de DaFuckbun y tal y como os dije en un vídeo que subí hace prácticamente una semana y que os lo filtré aquí en el canal. Así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a mostrar todo esto y más. Pero antes de nada, recordad suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo para no perderos ningún vídeo de Skibby the Toilet, filtraciones oficiales y spoilers oficiales aquí en el canal. Así que suscribiros con la campanita activada también si tenéis ganas de ver Skibby the Toilet 77 parte 3. Y por cierto, recordad que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón. Así que también si queréis comentar vuestras teorías de lo que pensáis que estará pasando en Skibby the Toilet 77 parte 3, pues dejarlo en comentarios porque estaré leyendo todos y dando corazón. Ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que os tengo que mostrar. Y bueno, el episodio como ya sabéis ha salido hace un día prácticamente, ya se ha cumplido un día. Y bueno, lógicamente este episodio tiene algunos secretos los cuales nadie ha visto. Y ojo porque hay una cosa que nos revela que la filtración de que los titanes van a estar regresando es completamente real. Y es que primero quiero comenzar con la filtración de que el episodio 77 parte 3 va a traer a los titanes. Todo esto es mediante una respuesta que hizo Dafukbun a un comentario de una persona en el Discord oficial. Ya sabéis que Dafukbun a veces se aficiona a responder mensajes con emoticonos. Y pues bueno, básicamente Dafukbun respondió una de las preguntas que era la siguiente. Boom, en la parte 3 veremos alguna pelea con los titanes o entre los titanes. Y Dafukbun respondió con el emoticono del puño. Este emoticono básicamente quiere decir que sí, en la parte 3 veremos a los titanes peleando contra alguien o incluso entre ellos. De hecho hubo también una pregunta que era la misma prácticamente, pero que la pregunta era si los veríamos en la parte 2. Y Dafukbun respondió con un emoticono del dedo hacia arriba que esto quiere decir que no puede dar información. Y pues hemos comprobado que en la parte 2 no han aparecido los titanes. Pero bueno, esto se veía venir y era bastante evidente. Pero en la parte 3 sí van a aparecer. De hecho, esta filtración, aunque lo confirme, también podemos observar en el episodio 77, parte 2, que por fin han aparecido nuevos cameraman. ¿Vale? Porque básicamente llevábamos mucho tiempo sin ver a los cameraman que estaban en la base. De hecho, recordar que vimos a la camera woman en una escena extra donde aparecía con un destapacaños mejorado. Pero ojo porque ahora en este episodio hemos visto nuevas armas, nueva tecnología y también hemos visto a la camera woman mejorada. Lo cual quiere decir y nos confirma que la alianza se ha estado preparando, ha estado mejorándose y reparándose en todos estos episodios. Recordar que en teoría el titán camera ahora mismo está desaparecido. O podríamos decir que está secuestrado, entre comillas, ya que pues podemos confirmar que el titán camera está vivo. Ya que en uno de los episodios anteriores vimos como la astro toilet woman decía en una de sus frases que había una especie de batalla, una especie de problema, por así decirlo. Y es que el astro toilet UFO le dijo al astro toilet woman que habían tres astro toilets los cuales estaban custodiando a un titán, que era el titán camera. Y pues había un problema porque este titán se había acabado, había terminado con los tres astro toilets. Así que sí, efectivamente confirmamos que el titán camera sigue vivo. Ahora bien, en el próximo capítulo es posible que regrese. Pero básicamente lo que nos confirman estos camera mans y la camera woman mejorada es que se han estado reparando y mejorando. Entonces, el titán camera sí va a estar vivo. La cuestión es que no lo han podido reparar ni mejorar porque aún no sabemos dónde está. Pero el titán speaker y el titán televisor sí que están en sus bases y sí que están siendo reparados y mejorados. Recordar que el propio Dafukbun dijo que cuando viéramos al titán speaker y al titán televisor de nuevo, estarían mejorados y que seguramente estarían compartiendo tecnología con los esquiviritoilets. Recordar que ahora mismo los esquiviritoilets híbridos que han aparecido en este capítulo tienen armas que son mejoradas y que son de tecnología de los astro toilets. Y esta tecnología de los astro toilets la robaron los camera man. Así que si estos esquiviritoilets híbridos tienen esta tecnología es porque los camera man se la han dejado o se la han dado. Lo cual confirma que están compartiendo información, la alianza y los esquiviritoilets y también están compartiendo tecnología porque así van a ser más poderosos y más fuertes. Así que sí, los titanes van a estar reparados. Pero no solamente eso, sino que los titanes van a tener también tecnología de los astro toilets y tecnología de los esquiviritoilets. O sea, imaginaros al titán televisor, al titán speaker o incluso al titán camera mejorado. Pero no solamente mejorado con armas y tecnología de la alianza, sino también con tecnología robada de los astro toilets y también de los esquiviritoilets. Podría ser realmente épico y serían ahora sí imparables los titanes. Pues esto chicos es muy probable que pase, ya que está confirmado para el episodio 77 parte 3. Y esto no está muy lejos, ya que en teoría ahora los episodios van a salir más rápido. Así que veremos si en una semana o una semana y media sale el próximo capítulo. Que yo creo que sí, según la información que tengo y las filtraciones que tengo. Así que prepararos porque el episodio 77 parte 3 saldrá muy pronto, más pronto que tarde. Pero sobre todo lo más importante es que veremos a estos titanes tan épicamente mejorados con tecnología de los astro toilets y de los esquiviritoilets. Y hay un secreto más que poca gente ha visto. Y es que justamente en este episodio podemos ver un apartado donde se coge una tablet. Y en esta tablet podemos observar como hay unos cuantos soldados, por así llamarlos. Y podemos ver que abajo pone que son una especie de equipo especial de defensa, un servicio de defensa especial del gobierno. Y vemos que tienen exactamente la misma armadura y cascos que tienen los esquiviritoilets híbridos. Y podemos observar que en la parte de atrás donde están estos personajes aparece el agente secreto. El agente de Afugbun, el cual está mirando a la cámara que hace esta foto. La verdad es bastante curioso y bastante sospechoso, ya que pues de momento no nos ha revelado nada esta imagen. Solamente podemos ver que estas personas de aquí, estos soldados, ahora son esquiviritoilets, esquiviritoilets híbridos. Así que sí, entre comillas, aunque ahora estemos aliados con los esquiviritoilets, confirmamos que estos soldados se han transformado en esquiviritoilets. Y ahora son los esquiviritoilets híbridos. Pero no solamente eso, sino que el agente de Afugbun conocía a estos soldados. Ya que pues, por así decirlo, parece que Afugbun, el agente secreto, es una persona, una entidad muy importante en el mundo. Ya que esta foto, ¿vale? Porque ahora que lo pienso creo que no es una tablet, es una foto, un cuadro. Esta foto parece que sea de antes del apocalipsis de los esquiviritoilets, o al menos del comienzo o del principio. Y pone 1986. Entonces, si este equipo es un equipo especial de defensa del gobierno, quiere decir que el agente de Afugbun era una persona que estaba en un cargo muy alto, seguramente gubernamental y conocía a bastantes personas importantes y seguramente pertenecía a alguna organización importante. Lo cual me da que pensar que la teoría que teníamos hace mucho tiempo de que el agente de Afugbun podría ser de los que crearon el virus, de los esquiviritoilets o incluso que podría ser el que creó a los cameramans y a los speakermans y televisores, podría confirmarse con esta imagen. Pero déjame en los comentarios tu teoría de esta imagen, de esta foto, donde aparecen los soldados que ahora son la G-Squad, el escuadrón de Jim and Toilet, y también aparece en el fondo el agente de Afugbun. Por cierto, la palabra secreta de este vídeo es el escuadrón de Jim and Toilet. Todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, reventar el botón de like y muy importante, no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo. Chicos, me despido, un saludo, adiós.